La filosofía de la sociedad y las relaciones con las cuestiones sociocientíficas. Luego abordaremos qué entendemos por pensamiento crítico, si las ciencias son pensamiento crítico, luego plantearemos cómo introducir en la enseñanza de las ciencias el pensamiento crítico y por último haremos una propuesta concreta que se basará en actividades sobre pseudociencias. Los estudios CTS empiezan con trabajos en historia social, sociología de la ciencia, filosofía de la ciencia. El pionero después de la Segunda Guerra Mundial. Disculpe, ¿es para quitar la música? Ah. Disculpe, ¿me voy a quitar la música? Sí, sí, sí. ¿Ya crees? ¿Ya no? No, pero no está en modo, pero es en modo. Ah, está en modo. Bueno, entonces estábamos comentando los inicios con Bernal en la revolución francesa del 68, por ejemplo, Jean-Marie Villeblanc, Marcoux, de lo que ya nos hablaron ayer, también críticas a la ciencia en los países del desarrollo, en concreto destacaría a Leite López en Brasil, o Abdus Salam, que publicó un artículo en la revista de enseñanza a la física argentina. Otros autores como Zimann, un físico que se dedicó luego a la sociología del conocimiento, Barry Barnes, del programa fuerte, Latour, Lando Wigner, Habermas, y todos estos autores. Especialmente quiero recomendar a Susan Haack defender la ciencia dentro de la razón. No conozco traducción en castellano, conozco en inglés y en catalán, y eso es... Bien, esto luego se traslada a la educación. Y entonces empezamos a investigar, ya digo, cuando empezábamos nosotros en esta época, cómo estaban presentes en los libros de uso habitual. Encontramos, por lo que ya sabemos, que la mayoría del profesorado apoya su trabajo en los libros, encontramos que estaban las relaciones TTS prácticamente ausentes, esto es un trabajo que se remonta al 89, en enseñanza a las ciencias, y otros aspectos como la toma de decisiones, las valoraciones críticas, las relaciones sociales, etc., siguen ausentes. Bien, luego, empiezan ya, cuando empieza a desarrollarse la investigación, pues empiezan a aparecer muchos proyectos que introducen las relaciones TTS de tres formas. Una, proyectos que incorporan actividades TTS en un currículum normal, tradicional, sin alterar el programa, como por ejemplo, Harvard Project o SATIS, Ciencia a través de Europa. Luego hay otros proyectos que enseñan ciencia a través de un nuevo enfoque TTS, y, o sea, por ejemplo, en lugar de hacer átomo, enlaces, reacciones químicas, pues trabajan combustibles, alimentos, etc., etc. He marcado dos, aqua y salters, y luego explicaré por qué. Luego estuvieron todos los proyectos TTS puros, en los que se enseñaba TTS, y el contenido científico jugaba un papel subordinado. Y entonces ahí están todos los que se denominaron asignaturas TTS. Estos proyectos ya, algunos mantienen el espíritu crítico inicial, pero otros incluso son financiados, como los dos que les he marcado allí en rojo, por empresas más preocupadas que por el enfoque TTS, preocupadas por la disminución de estudiantes que iban a ser luego los futuros trabajadores de dicha empresa, estudiantes de ingeniería, de ciencias, etc., etc. Por ejemplo, APCUA es un proyecto de las petroquímicas de Tarragona, en España. Bien, luego, hacia el 2000, se va dejando de hablar cada vez más de CTS, y empieza a aparecer en el campo el tema de las cuestiones sociocientíficas. He buscado los trabajos más antiguos, y encuentro uno del 97, otro de 2001, pero uno habla de toma de decisiones, ese fue uno de los temas de I can't hit, de los pioneros en CTS, otros de alfabetización científica, temas que eran típicos de la educación CTS. Se incorporan a este campo gente que venía del campo de la argumentación. Y entonces, hay gente que entra en debates, hay muchos debates en la literatura al respecto, gente que dice que cuestiones sociocientíficas es una parte de CTS, gente que dice que es lo contrario, que CTS es una parte de cuestiones sociocientíficas. Mi sensación es que, en términos de lacatos, CTS empezó a dejar de ser un programa progresivo, y aparecieron proyectos que iban perdiendo su carácter crítico, y entonces, afortunadamente, en ese momento, surgen las cuestiones sociocientíficas que recuperan dicho carácter, y hacen más énfasis en los temas de argumentación y uso de pruebas. De hecho, uno a veces ve libros de cuestiones sociocientíficas y ve que tocan los mismos temas que tocaban los antiguos libros de CTS. O sea, que no, para mí, personalmente, esto es una cuestión más semántica que otra cosa. Es decir, para mí, yo nunca hago mucho caso de los nombres, hablo igual de CTS que de CTS-A, de cuestiones sociocientíficas. Es lo mismo, y a veces plantear estas divisiones internas hace que nos olvidemos de lo importante. Y lo importante es que esto se generalice en la enseñanza de las ciencias, que se generalice en las aulas. Este es el problema. Y esto aún no se ha conseguido. Diversos análisis, diversos estudios. Nosotros hemos seguido haciendo estudios en ulteriores planes educativos y vemos que sí, que han mejorado los porcentajes, que algunos aspectos han mejorado. Y entonces, bueno, pues a mí esto, al final, me recuerda, todo recordará en esta escena de la vida de Brian, cuando se empieza a discutir si somos el partido judeo popular o el partido popular judeo. En fin, yo personalmente, lo que creo que hay que hacer con estas cosas es introducirlas en el aula. Bien. Luego vamos a ver un poco qué entendemos por pensamiento crítico. Bien. Cuando uno habla de pensamiento crítico, pues hay gente que parece que se atribuye el monopolio. En España los filósofos dicen que si no hay filosofía, no hay pensamiento crítico en la educación. Y es verdad, uno tiene que reconocer que hay una larga tradición crítica en la filosofía, ¿no? Es decir, empezando por la mayéutica de Sócrates, la duda metódica de Descartes, el empirismo de Hume, el criticismo de Kant, Nietzsche, Marx, la escuela de Frankfurt, denominada precisamente teoría crítica. Pero también los filósofos tienen del otro tiesto, tienen la escolástica, tienen el romanticismo alemán absolutamente nada críticos. Por otra parte, pues tenemos en pedagogía crítica la corriente representada por el pionero Freire y por otros autores como Apple, Giroux, etcétera, etcétera, que desarrolla en la educación como un proceso de emancipación individual y colectiva para transformar la sociedad actual. Bien, al final les añado una definición de la profesora Jiménez Aleixandre, que me gusta mucho, que es la que aparece en la última foto debajo de Pablo Freire, es la capacidad de desarrollar una opinión independiente adquiriendo la facultad de reflexionar sobre la sociedad y participar en ella. Este aspecto a veces se olvida, este aspecto a veces se olvida, luego lo recalcaremos. Bien, entonces vamos a la pregunta del millón. ¿Es la ciencia pensamiento crítico? Esta pregunta se la hago yo muchas veces a mis estudiantes, o a futuros profesores, o a profesores en activo. Y entonces, pues la mayoría, sobre todo si son de ciencias, pues te dicen que sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser crítica la ciencia? Si tienen ahí toda una larga tradición que desde la época de Copérnico y Galileo que se enfrentó con el pensamiento religioso, etcétera, etcétera. Muchas veces la gente se olvida de que los conflictos entre ciencia y religión no son solo religiosos. Por ejemplo, no sé si lo saben, pero Galileo, además de ser un profundo creyente, tenía dos hijas monjas. O sea, que no se ve ahí una controversia con esto, sino que en el fondo es un problema de autoridad. Es decir, de quién tiene la autoridad para definir lo que es la verdad. Y entonces, claro, ahí sí que hay un problema, porque la Iglesia se basa en lo que ellos llaman autoridades, empezando por la mayor, que es la Biblia, y en cambio la ciencia tiene que probarse con observaciones o experimentos. Bien, pero por otra parte, si uno se va a ver a los de la teoría crítica, pues se encuentran cosas como que, hechos que son actuales, que la ciencia está al servicio de instituciones que anteponen su rentabilidad económica o la defensa nacional a cualquier otro fin. Y por eso consideran la ciencia como ejemplo de pensamiento unidimensional, Marquius, o de razón instrumental opuesta a la razón crítica, como Habermas. Bien, entonces, vemos que hay una de cada pago, y eso lo que nos lleva es a preguntarnos en qué circunstancias se puede considerar crítica la ciencia. A ver, cuando uno critica, ¿cuál es la prueba del 9 que decimos en España de que es crítico? Pues que tiene problemas. La crítica implica conflictos. Te echan de tu puesto, a mí me echan una vez de mi puesto, o sea, si criticas, te dan. Entonces, esa es una manera de testarlo. Es decir, la crítica siempre implica conflictos con los poderes establecidos. Cuando uno critica, le dan el 9. Entonces, claro, uno, si estamos hablando de que la ciencia es crítica, pues hay que buscar pruebas históricas. ¿Qué pruebas históricas tenemos? Pues mencionar científicos que hayan tenido dichos conflictos y ver por qué se producen dichos conflictos. Cuando preguntas esta actividad en clase, pues siempre te salen los mismos. Galileo y Garmin, por supuesto. Bien, entonces yo, después de hacer muchas veces esta actividad con mis alumnos, pues dije, no, así no sale, no avanzamos mucho. Y entonces lo que hice fue hacer una investigación yo, buscarme un listado de científicos y decirles a los alumnos, aquí tienen este listado y díganme sus principales contribuciones y díganme qué conflictos y con qué poderes los han tenido. Bien, ahí tienen a los dos que salen siempre. Y entonces cuando uno empieza a mirar conflictos, pues, los más antiguos, ¿de qué tipo eran? Persecuciones religiosas. No hay que remontarse a Galileo, vamos más lejos. Y precisamente una mujer, Hipatia de Alejandría, que fue lapidada por el populacho alentado por el patriarca Cidilo de Alejandría. Lo que cuentan en la película Menábar es estrictamente cierto excepto que suaviza la muerte. La muerte está muy suavizada comparada con la que tuvo históricamente. Bien, Copérnico, otro caso, Copérnico se libró de persecuciones porque tuvo la habilidad de publicar su libro el año que se murió, o sea, después de su muerte. Pero el libro fue condenado al índice de libros prohibidos que llevaba todos los libros a la hoguera y también a uno de sus propietarios. Galileo. En 1610 la Inquisición le prohíbe investigar, vaya, le enseñan la amarilla y le prohíben enseñar el geocentrismo. Pero cuando en 1632 publica los famosos diálogos, pues fue juzgado, amenazado, le enseñaron los artefactos esos que tiene la institución, pueden ir a verlos en Cartagena y un buen museo de artefactos y obligado a jurar la famosa juración. Darwin, en realidad, no fue perseguido. Él era un señor con muchos posibles económicos que vivía bastante retirado de la sociedad, no tenía ningún cargo universitario, pero su teoría lo fue casi desde su génesis. Y en países como en España, pues estuvo prohibida desde que salió con breves paréntesis de la primera y la segunda república. Y continúa siendo prohibida en países como Estados Unidos, donde está el juicio de Mono con dos preciosas películas, de Danás el Viento, luego el diseño ya como les prohíben lo del creacionismo, pues sacan la moda del diseño inteligente, está prohibida en los países islámicos, por ejemplo Turquía que era una excepción, pues ahora con Erdogan ya sabemos cómo andan. Y mucho más reciente se prohibió tanto George Bush como andar en España, pues se prohibieron investigar en células embrionarias. Bien, seguimos avanzando en el tiempo. cuando ya llegamos al siglo XX, pues nos encontramos persecuciones políticas de las dictaduras, que muchas veces la gente las atribuye, no, los persiguieron por ser judíos, no solo por ser judíos, es decir, por ejemplo, en Alemania se inventaron una cosa que era la física aria, y entonces no solo persiguieron a judíos, todos los que hacían física teórica, el propio Heisenberg fue perseguido y no le impidieron conseguir la cátedra de Sommerfeld. Esto hay una novela preciosa que se llama En busca de Clingson o la obra de teatro Copenhague de Freire, que nos dan buenas ideas de aquella época. Bien, y eso pues hizo que muchísimos científicos se exiliasen a Estados Unidos, entre ellos pues diez premios Nobel, como Alemania se lo podía permitir, pues envió diez premios Nobel en física, cuatro química y seis en medicina. Y muchos de esos pues trabajaron en el proyecto Manhattan. Por ejemplo, en Francia, el gobierno de Vichia arrestó a Langevin y Mussolini pues tampoco fue el único que le afectó fue Fermi porque su mujer era judía. Mussolini no fue de lo más tóxico. donde donde sí fueron realmente tóxicos fue por ejemplo en Rusia, en la URSS, como se llamaba en aquella época. ¿Por qué? Por ejemplo, allí una persecución fortísima de genetistas porque la genética se basa en el azar y entonces el materialismo dialéctico es determinista. Y también pasaba con la física cuántica y también empezaron a meterse con los cuánticos como ahí tienen por ejemplo a Babilov que es el de que está así retratado en cárcel foto de frente y de perfil foto de campo de concentración y el otro del tupé pues es lantado un físico de los pocos que... Pero ¿qué pasa? Que la física tenía muchas implicaciones en el armamento nuclear y entonces Stalin dijo o bombas o materialismo dialéctico bombas. Un caso reciente pues por ejemplo Leite López en Brasil que se exilió a Estados Unidos por la dictadura militar hasta que se dio cuenta de la participación de Estados Unidos en la dictadura y se nos vino a Francia. Bien y ahora voy a hablaros de un país mío de mi país ahí tienen el congreso Solvay ahí tienen la primera fila los grandes espadas cuyos nombres están ahí numerados en la segunda fila pues aquí nos encontramos que en aquella época como eran jovencitos pero está Pauli Heisenberg Schrodinger pues den aquí un nombre este señor aquí bajito caldito se llamaba Blas Cabrera cuando uno mira Blas Cabrera dice oye esto no es esto no es alemán y entonces pues fue cuando me puse esta foto cuando me puse a investigar en científicos españoles y descubrí pues descubrí la gran potencia que tenía la ciencia en la segunda república y descubrí también pues que ahí no se se persiguió la gente porque lo que realmente se perseguía era la inteligencia o hay un líder famoso que dijo muera la inteligencia entonces ahí pueden ver la masacre de maestros de profesores de secundaria y de profesores de universidad que hizo el franquismo la mayoría de las cuales sobre todo los de universidad acabaron viniendo a Latinoamérica por ejemplo a Colombia acogió al químico Antonio García Banús y al geólogo José Rabío ayer me hablaron de otro geólogo pero no tuve tiempo de buscármelo en la red entonces bueno pues se disolvió la junta de ampliación de estudios se creó un centro superior de investigaciones científicas para la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII eso está en los estatutos del CSIC que es el equivalente del CONICEC que es nuestro gran centro de investigación en España tuvimos por ejemplo el fundador de la psiquiatría española Vallejo Nájera pues se dedicó a imitar a los nazis y a realizar estudios con republicanos para descubrir el germ rojo no se permitió la enseñanza de la evolución yo no estudié evolución hasta que no me cogí el libro de Darwin ya una vez doctor en física a ver tengo que conocerlo y no sé si lo conocerán pero este era un divulgador muy importante en España tuvo problemas por hablar de evolución en la televisión en fechas tan recientes como el 71 o sea hasta esas fechas estuvo prohibida la teoría de evolución en mi país bien y no solo las dictaduras persiguen también persigue la democracia por ejemplo el FBI y abrió expedientes a ISTE el expediente de ISTE se ha publicado resumido y es un tocho así Pauling el premio nobel de química David Bohm Condon comparecieron ante el famoso comité de actividades antiamericanas es decir ahí casi toda la gente que de alguna manera cuestionó la carrera nuclear acabó pasando a saludar al comité de actividades antiamericanas lo mismo pasó en Francia el ministro Bidó destituyó a Frédéric Joliot Curie como director de la Comisión de Energía Atómica en el Reino Unido por ejemplo Bernal un gran cristalógrafo que fue profesor y que inició la investigación a tres premios Nobel y nunca lo recibió ¿por qué? pues por ser crítico ahí tienen a los Joliot Curie y a Oppenheimer que es el padre de la bomba atómica pero como no quiso desarrollar pues tuvo un juicio parecido al de Gabriel bien y las más modernas ¿quién persigue ahora? persiguió la religión persiguió la política ahora persigue la economía ahí tienen dos casos bastante conocidos Rachel Carson por sus investigaciones sobre el DDT la más conocida la primavera silenciosa el otro no es tan conocido es Clyde Patterson que fue el que determinó la edad de la tierra por sus investigaciones sobre el plomo pero sus investigaciones sobre el plomo también le llevaron a investigar sobre la presencia del plomo en seres humanos y entonces denunció la gasolina con plomo que se prohibió primero en Estados Unidos que luego siguió en España la tuvimos hasta hace casi nada etcétera etcétera pues este señor es el que denunció y tuvo muchísimos problemas con Ethic Corporation que era la empresa por ejemplo el Black Report que relacionaba las desigualdades de salud por clase social pues fue silenciado por Margaret Thatcher o las investigaciones del glifosato de las cuales hablaré con más detenimiento más adelante o otra tendencia muy habitual el negacionismo del cambio climático ahí tenemos por ejemplo que Robert Watson fue apartado de la presidencia del panel internacional del cambio climático por George Bush luego James Hansen que fue el que denunció en el Congreso el cambio climático por primera vez pues es si miran fotografías de científicos esposados por la policía como esta que les he puesto aquí pues el que más aparece es James Hansen y ahora bueno pues tenemos al señor Trump que ha congelado las subvenciones de la agencia del medio ambiente y que pide el personal o la directiva ha pedido que no se publique nueva información en fin con esto no he sido exhaustivo simplemente les he mostrado una serie de casos de científicos que han tenido problemas con el poder cuando han tenido problemas con el poder y ese es el kill que se puede concluir de esto pues que la ciencia es metodológicamente crítica eso nadie lo puede negar pero ojo si se queda dentro de las paredes del laboratorio pues si te quedas dentro de las paredes del laboratorio no te pasa nada es decir es cuando incides en cuestiones sociales cuando tienes enfrentamientos con el poder dominante en cada época el religioso el político el económico en la enseñanza en la enseñanza desde nosotros todas las leyes de la enseñanza incluyen que hay que formar en espíritu crítico desconfíen a mi me gusta que hablen de pensamiento crítico pero muchas leyes dicen hay que enseñar al alumno lo más importante espíritu crítico y creatividad son los dos las dos soluciones del tema pero claro y se justifica claramente porque si no se enseña no se pueden afrontar los problemas a los que se enfrentan las sociedades ahora bien si uno enseña procedimientos de pensamiento crítico procedimientos de investigación no parece suficiente ¿por qué? porque también importan los contenidos hay que tratar cuestiones sociocientíficas cuestiones científicas implicadas en debates sociales como decimos los matemáticos o los físicos la ciencia es condición necesaria del pensamiento crítico pero no suficiente les suena la frase la habrán oído en sus estudios bien vamos a hablar un poco de si se enseñan las ciencias de forma que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico o no y que es lo que se emplea y aquí entramos en todo el tema conocido del currículum oculto lo que no se enseña o lo que se enseña implícitamente cosas que no se enseñan esto ya viene de muy antiguo de los trabajos de Apple sobre ideología y currículum se identifica la ciencia con la observación y el laboratorio se presenta el trabajo científico como un dominio de minorías dotadas genios blancos anglosafones protestantes y hombres ¿eh? y una visión neutral y objetiva de la ciencia pero la objetividad se debe a que los experimentos y las observaciones son replicables ya que existe una realidad como dice Jesús en su Defending Science ¿eh? en cambio ¿qué es lo que se enseña? pues se enseña una ciencia dogmática ahí tienen frases de gente que ha pasado por el famoso Thomas Kuhn se trata de una educación estrecha y rígida posiblemente más que ninguna otra exceptuando quizá la teología ortodoxa Popper al científico se le ha enseñado mal se le ha enseñado dentro de un espíritu dogmático ha aprendido una técnica que puede aplicarse sin preguntarse por qué ¿eh? cima una investigación realizada 20 o 30 años antes suele presentarse como si ya fuese incontestable se enseña una ciencia muy formalista muchas fórmulas y conceptos y un lenguaje muy técnico pocas discusiones y trabajo experimental en consecuencia una ciencia difícil ardua y elitista en cambio no se enseña ¿qué cosas no se enseña? la historia de la ciencia se ignoran los problemas que originaron las investigaciones el carácter hipotético de la ciencia que es fruto del trabajo de muchas personas en diversos países que compiten que tienen controversias con lo cual si no se enseña esto pues se está favoreciendo el dogmatismo y dificultando el desarrollo de un pensamiento crítico la relación CTS es una ciencia descontextualizada por lo tanto también se obstabiliza el pensamiento crítico que tenga incidencia o pensamiento crítico de la ciencia en cuestiones de la concepción del mundo o de organización social y por supuesto nos enseña el papel de los científicos de las científicas perdón y se sobrevalora el papel de los WASP olvidando contribuciones por ejemplo en países que no son de primera línea empezando por el mío bien ¿qué habilidades y competencias habría que enseñar para desarrollar pensamiento crítico? normalmente cuando uno lee trabajos de este tipo pues se insiste en los aspectos digamos procedimentales hay que detectar falacias hay que ver las informaciones diversas fuentes contrastarlas ver las evidencias yo prefiero pruebas evidencias es un anglicismo demasiado fuerte hay que ver las pruebas etcétera pero hay más cosas ya hemos visto el tema de la naturaleza de la ciencia que nos muestra la ciencia como una actividad humana luego todas las cosas cognitivas que les he estado mencionando evaluar la credibilidad de las fuentes es un tema que comentaron ayer es decir a ver señor usted ¿quién le financia la investigación? ¿quién le está financiando la investigación? cada vez está siendo más obligatorio que uno declare en su investigación quién ha sido su fuente de financiación pero esto no es suficiente y esto es un tema que he trabajado con la profesora Torres en muchos artículos y en concreto pues en uno del 12 y en otro del 16 habría que estudiar la ciencia las cuestiones sociocientíficas en su complejidad de manera que se involucren todas las dimensiones éticas culturales filosóficas sociales económicas ambientales etcétera bien pero no sólo eso hay también un ingrediente ético cuando uno aborda una cuestión sociocientífica la ética está ahí hay que valorar y realizar juicios éticos eso ya venía de la época de Kant crítica de la razón pura crítica de la razón práctica y crítica del juicio o sea hay que hacer juicio y por último como decía la profesora Jiménez de Alessandre y como dice Kant hay que llegar a conclusiones que lleven a tomar decisiones fundamentadas y a promover acciones para el mejoramiento de la calidad de vida escritos declaraciones solicitudes participación en proyectos votaciones esto es lo más difícil yo lo he conseguido dos veces en mi larga trayectoria profesional pero en una incluso acabamos de tribunales la asociación de padres de alumnos del instituto antes de estar en la universidad estuve en el instituto de secundaria denunció a una empresa de telefonía móvil gracias a unos estudios que hicieron mis alumnos bueno y ahora ya voy a pasar a la propuesta concreta y para eso necesito ahora tres voluntarios tres voluntarios rápido si no el dedo señalador llama aquí a tres voluntarios va va usted no mire para el otro lado salga si no no se le va a comer nadie salga usted usted que es joven gente joven mira ya van saliendo voluntarios de la nata si me gusta bien voluntarios bien pasen suban aquí que les vean todos déjense déjense eso me le va a molestar bien ahora voy a hacer una experiencia de telequinesis para demostrarles el poder de mi mente póngase anchos póngase anchos es muy importante que estén en silencio por favor porque si no me desconcentro y la cosa no sale me van a coger estos palos de escoba cualquier palo sirve así me lo van a coger así y entonces van a mover el dedo derecho hacia el centro y sin que ustedes lo quieran cuando yo empiece a pensar solo con los dedos de lo malo pediste así con los dedos de lo malo ese truco ya no lo sé y está muy listo así lo más separado posible y usted también y ahora me mueven el dedo derecho hacia el centro ese dedito escóndamelo me mueven el dedo y sin que lo puedan evitar sin que lo puedan evitar muevan el dedo derecho hacia el centro hacia el centro con más convicción así como él como él como él él ya lo está pidiendo y sin que lo pueda evitar se va moviendo al izquierdo sin que lo pueda evitar se va moviendo al izquierdo no lo ha podido evitar ni ellas lo pueden evitar no, no no lo intente o sea no puede con mi mente no puede con mi mente siga, siga no se resista no se me resista por favor acaban de presenciar ustedes una experiencia de telepatía bien seguro estamos seguros estamos seguros hay algún físico de guardia aquí hay algún físico de guardia aquí bueno eso es gravedad pura y simple gravedad y esto también lo que han visto también eh todos conocen eh el poder de la mente la parapsicología telepatía telequinesia entonces yo siempre hago esta experiencia de telequinesia y pregunto a mis alumnos ¿se mueve por el poder de la mente? ¿se mueve por el poder de la mente? bueno evidentemente no evidentemente no se mueve por el poder de las leyes de la física ahí las tiene ¿eh? primero primera ley de equilibrio de fuerzas el peso equilibrado con las dos normales de los dedos al desplazar el derecho desplazar el derecho aumenta la normal en este lado ¿por qué? por la ley de la palanca aquí ha disminuido el brazo fuerza por su brazo igual la resistencia por el suyo si disminuye el brazo aquí aumenta la fuerza ¿eh? los físicos decimos por equilibrio en momentos que suena mejor ¿eh? pero en fin en la ley la vieja y conocida ley de la palanca y claro tercera ley que está actuando si aumenta la normal aquí no se puede muy bien pero la fuerza de rozamiento es igual a muy por la normal y entonces muy por la normal pues como hay más rozamiento se va moviendo cuando se igualan los rozamientos se vuelve a mover lo que yo quiero derecho y acaban ¿dónde? en el centro de masas ¿quieren una demostración de que acaban en el centro de masas? ¿qué pasará si yo le meto más masa al otro lado? ¿qué pasará? pues que ahora sí que puedo mover un derecho de estajo ¿eh? bueno aquí no hay poder de la mente que me pare sí ya me pago esto es un fenómeno muy conocido esto es un fenómeno muy conocido y entonces estamos en un momento histórico ayer se habló un poquito de ello los rectores es el particular que estuvo muy bien que los rectores hablen de estas cosas ¿eh? hablaron de que estamos en un momento de globalización y eso se está traduciendo en un incremento de desigualdad en la destrucción del medio ambiente en el agotamiento de recursos y claro un individuo frente a esas grandes fuerzas lo que experimenta es miedo ¿eh? miedo y eso se está traduciendo en lo que estamos viendo lo estamos viendo en Brasil lo estamos viendo por todas partes ¿eh? se está produciendo un crecimiento de la irracionalidad del racismo de fundamentalismo religioso de nacionalismos de las fake news etcétera etcétera publicidad y propaganda ¿eh? para manipular la opinión pública y muchas veces utilizando pseudociencias ¿por qué? porque las pseudociencias son conocimientos que no son científicos pero que se presentan como tales para asumir su legitimidad eso ya lo dijo Bunge hace la tira de años ¿eh? incluso la propia publicidad ¿eh? esto lava más blanco porque tiene ¿eh? bien respecto a esto ¿eh? cuando uno no sabe y esto ya lo dijo hace muchos años Arthur Klein que el de 2001 la odisea en el espacio cuando uno no sabe los conocimientos que hay detrás de una cosa parece magia ¿eh? cuando uno no sabe la ciencia que hay es magia ¿eh? y ese es el problema entonces nosotros que estamos empezando a trabajar en estos temas pues hemos hecho una clasificación de pseudociencias las clásicas que responden a deseos humanos como conocer el futuro astrología horóscopos tener poderes como la de la quinesia aquí famosa que tengo yo o ustedes no ser visitados por extraterrestres eh ufología antiguos astronautas etcétera etcétera pero bueno esta fin de cuentas son creencias y el problema es cuando estas pseudociencias entran en el dominio de la salud y empiezan a desarrollarse terapias y efectos no sostenidos por pruebas científicas como homeopatía acupuntura reiki algunas dietas influencias de la luna la curación cuántica etcétera etcétera hay gente que ha renunciado a sus tratamientos eh a sus tratamientos de medicina convencional por estos alternativos y ha muerto eh hace dos o tres años unos alumnos míos del máster de secundaria de física además un físico eh pues falleció por esto por abandonar un tratamiento porque cosas de estas luego tenemos pseudociencias legitimadoras eh que se utilizan para apoyar ideologías como el darwinismo social ideas de la economía neoliberal eh el mercado libre en fin eso es ciencia pura y dura el diseño inteligente el coeficiente intelectual y su heredabilidad mayoritaria el negacionismo del cambio climático antrópico la publicidad utiliza pseudociencias para aumentar las ventas de los artículos y lo más divertido hemos descubierto que futuros profesores de ciencias incurren en estas ideas pseudocientíficas los profesores un cito y más divertido aún la UNESCO que no ha asignado ningún código para la benedicta de las ciencias eh resulta que ha atorgado el 6.1.1.0 a la parapsicología o sea que lo que les he hecho yo está cubierto bajo un código de la UNESCO no digan que he hecho cosas raras aquí que lo mío tenía un código UNESCO de conocimiento científico bien ahora vamos a hablar de la astrología eh estas son actividades que yo hago con mis alumnos conoces creencias de influencia de los astros en la vida de las personas a que pueden atribuirse y que valor tienen eh pues por ejemplo la astrología la conveniencia de plantar plantas o cortarse el cabello en fases de la luna y esto viene de la muy remota antigüedad en la que se atribuyó a los astros poder sobre los humanos e incluso se les divinizó al comprobar como la posición del sol determina las estaciones determina las cosechas etc la luna controla las mareas pero de ahí a que controla el destino de las personas en fin es otro tema bien sigues tu horóscopo seguro aquí todo el mundo sabe su signo eh los medios de comunicación el problema es que los medios de comunicación siguen avalando estas creencias publicando horóscopos realizando programas de astrología en España hay una tira de canales dedicados a esto personas que predicen el futuro medios y eso que pone manifiesto que la astrología ha sido pocas veces criticada en las clases de ciencias en los medios de comunicación lo que evidencia un gran déficit de pensamiento crítico en la sociedad la astrología la astrología está basada en el zodíaco y eso tiene una base científica que son las constelaciones por donde pasa la eclíptica que es la eclíptica la trayectoria del sol sobre el esquema de las estrellas fijas pero cual es entonces que razones y hechos les pregunto ponen de manifiesto carácter científico la astrología pues hay muchos diferentes horóscopos pero dicen cosas distintas suficientemente ambiguas para que sirvan en cualquier caso los gemelos ahí tenemos un caso y mellizos que a pesar de haber nacido mal el mismo día pues a veces se parecen menos que otros yo tengo mellizos en mi familia de gemelos y ojo va más divertida los signos del zodíaco ya no son 12 son 13 ¿por qué? porque esos estaban basados en la esfera celeste en tiempos de los babilonios pero de los babilonios de aquí han pasado 5.000 años con lo cual la precesión de los equinoccios es decir la tierra que hace así ha cambiado bastante las constelaciones que se ven y entonces ahí pueden ver las nuevas y verán que hay una si las están viendo levantenme la mano todos los que han cambiado de signo por favor no levantan son tímidos pero estoy seguro que más de la mitad de los aquí presentes han cambiado de signo porque es así por cierto hay alguno fiugo aquí hay alguno fiugo aquí mire un fiugo me salió o sea tiene que haber más por estadísticas y aquí hay 100 personas dividido entre 13 sale así bien bueno otro caso divertido la homeopatía ya saben que Hahnemann creó una cosa que se llamó dijo que los medicamentos influían menos en proporciones pequeñas entonces crea la escala C o de Hahnemann en la que se disminuía es decir metía una gotita en 100 centímetros cúbicos luego una gotita de esos 100 centímetros cúbicos en otros 100 centímetros cúbicos y así sucesivamente claro entonces llegaba a preparar soluciones de 6 hasta 30 centesimales Hahnemann entonces yo lo que les pido a los alumnos es que me calculen en notación científica estas concentraciones y que me digan cuál es la mayor disolución en la que es probable encontrar al menos un único átomo si hemos hecho una disolución de mercurio que es una típica de un mililitro de mercurio bueno bien pues ahí ven en notación científica una disolución de 2C es 10 elevado a menos 4 6C hasta 30C van desde 10 elevado a menos 12 hasta 10 elevado a 60 les recuerdo que el número de abogadro es 10 elevado a 23 cualquier solución que se opere 10 elevado a menos 24 no tiene un átomo eh en resumen la homeopatía es agua dulce cara eh luego para salir del paso inventaron una cosa que se llamaba más pseudocientífico que era la memoria del agua decían que el agua conservaba la memoria de lo que les habían metido eh bueno otra muy buena que está muy de moda ahora la curación cuántica eh cada vez que vean la palabra cuántica como es incomprensible sirve para avalar lo que sea eh hasta la homeopatía yo he visto gente que avala la homeopatía con cuántica y claro una persona que se ha dedicado media vida a la cuántica pues esto comprenderán que le molesta especialmente eh entonces se basan todas estas historias se basan en las grandes diferencias entre física clásica y cuántica en el papel del observador en los fenómenos etcétera etcétera esto ha sido aprovechado para defender el albedrío el misticismo etcétera etcétera esto o la teología cuántica esto a mi no me preocupa el problema es cuando se defienden cosas de salud como la curación cuántica eh y entonces eh ahí hay una cosa que está clarísima eh que lo que produce la indeterminación no es el observador sino las interacciones de los átomos con los fotones con los otros átomos etcétera etcétera y las medidas en el fondo no son más que interacciones esto se conoce como teoría de la decoherencia que no me voy a meter pero por ahí se están haciendo unos aparatos que se llaman de resonancia cuántica biomagnética eh que te dan una cosa que la coges con la mano te ponen un casco en la cabeza eh y entonces sale ahí tu estado de salud ojito si tú cambias los datos de entrada en el computador es decir en lugar de decir que eres una mujer dices que eres un hombre que pesas un poquito más y tal toda la información cambia pero claro ahí están mezclándonos con la resonancia magnética eh utilizan los mismos palabras y claro esto vale 60 euros y lo otro o lo paga la sanidad pública o no te lo puedes pagar eh bien y ya la última y a cabo ya me estaban enseñando todas las cartelas eh el tema del glifosato eh que aquí está teniendo mucha popularidad por el tema de la erradicación de cultivos ilícitos en fin entonces pues yo les pongo un texto que pueden ver ahí de un representante de las empresas eh de a de estas de productoras de glifosatos y tal que cuestiona una investigación que se había hecho con 50 mil trabajadores eh poquita broma la cosa eh la cuestiona diciendo que las que esto no es estadísticamente significativo etcétera etcétera eh entonces les pido a los alumnos que cuestionen con pruebas científicas estos estos temas eh ahí tienen bueno pues han hecho lo mismo que hizo el tabaco que ha hecho el cambio climático y y ahora están haciendo ellos es decir negar dudar crear dudas etcétera etcétera más grandes aquí tienen a el famoso argentino Andrés Carrasco que al final acabó muriendo ese segundo infarto de la de disgustos que le dieron eh entonces yo además estaba estaba por esas fechas yo estaba en un máster en Córdoba en cuatro ediciones o sea que esto lo he vivido en primera persona eh le prohibieron hacer una conferencia o sea esto lo he vivido en primera persona y además un poco más y me glifosatean a mí porque iban con sus avionetas y claro para no parar que eso tiene un coste y luego tal pues hacían así glifosateaban el barrio que había al lado de la soja eh lo único que consiguieron eh por fin es que se les condenase pero por mal uso por hacer un mal uso del glifosato no se condenó el glifosato ni nada eh y en el 17 lo ratificó el Tribunal Supremo de Argentina pero ahora en el 18 en Estados Unidos en San Francisco ya se ha ganado un juicio diciendo que el glifosato es causante de cáncer terminal en un jardín ¿eh? bien como en este bueno pues ya la tecnología de género que ha sido publicada como algo verdadero y amenaza las vidas de las familias es pseudociencia y como combatirlo la pregunta que está relacionada con esta dice el pensamiento crítico puede estar dirigido a la misma ciencia diversos grupos como prostitutas las travestis feministas indígenas y movimientos negros no ven en la ciencia algo necesariamente crítico y si algo que los excluye y los marginaliza a ver son dos preguntas delicadas aquí para pillarme bien la primera es que a veces uno observa es decir hay que a ver a la ciencia siempre que se le pone adjetivos es un problema entonces porque era un problema la física aria era un problema la ciencia soviética es un problema la ciencia católica la ciencia no tiene adjetivos y entonces hay gente que plantea pues la ciencia feminista la ciencia es decir como si al hacer ciencia las mujeres se obtuviesen otros resultados sería preocupante ¿qué pasa? eso es una cosa otra cosa es ciencia con perspectiva de género es decir todos tenemos muy claro todos tenemos muy claro que al controlar la ciencia los que he dicho antes los WASP pues se han investigado unas determinadas cosas y no se han investigado otras o como se utilizaban como sujetos estudiantes y los estudiantes hasta hace cuatro estudiantes universitarios quiero decir hasta hace cuatro años eran mayoritariamente hombres pues hay muchas cosas que se hacen con que los resultados están con hombres y eso es absolutamente pues a científico es que lo estaban haciendo mal esos científicos es decir los científicos que estaban haciendo esas cosas tampoco estaban haciendo buena ciencia también estaban haciendo pseudociencia como aquel que medía el tamaño de los cráneos no sé si conocen claro pues las mujeres del cráneo más pequeño por lo tanto menos inteligentes evidente si el tamaño del cráneo que tiene la inteligencia claro a ver los hombres somos más grandotes no hay más y por lo tanto el cerebro es un poco más grandote no tiene nada que ver el tamaño del cerebro porque si no la ballena en fin sería ¿entienden? o sea que eso es que era mala ciencia también eso era mala ciencia y la otra se me ha olvidado no básicamente la otra tiene que ver precisamente sobre si de pronto diferentes grupos como las pero claro es que ese tipo de ciencia que he cuestionado que se enseña y que se sigue enseñando es que ese tipo de ciencia está dirigida por claro todos esos sectores no están contemplados evidentemente ellos no pueden considerar que esta ciencia sea pensamiento crítico es obvio para ellos más que pensamiento crítico es algo que va contra ellos o que no les tienen cuenta creo que tenemos tiempo para la otra pregunta y dice ¿qué papel juegan las disposiciones en el desarrollo del pensamiento crítico? ¿disposiciones? no sea que hace referencia y no está esto es la traición ¿eh? Lidia claro el tema de las actitudes es más cuando hablo cuando habla el CTS nació más vincular al tema de las actitudes vinculado al tema de las actitudes ya el hecho de que los estudiantes y evidentemente las cuestiones sociocientíficas aportan cosas nuevas pero tienen que recoger las antiguas no pueden dejarse de lado las actitudes porque eso sería un retroceso o sea CTS nació una de las cosas el artículo ese del 89 se llama CTS un instrumento de cambio actitudinal o sea que lo teníamos clarito desde el principio bien agradecemos al profesor Jordi su intervención y los invitamos ahora a pasar a la exposición de póster dos anuncios importantes por favor para mañana que tengamos en cuenta todos por estar en las carapelas si por algún motivo se les ha respondido si el día de hoy también si por alguna soy docente de la universidad de las Islas Baleares doctor en filosofía y ciencias de la educación licenciado con grado en física y química ha sido profesor de bachillerato y director del instituto de evaluación de Baleares desde 1986 se ejerce como inspector de educación y profesor asociado e investigador honorífico de la universidad de las Islas Baleares ha desarrollado múltiples líneas de investigación sobre la didáctica general la didáctica de las ciencias y en este último aspecto ha dirigido y participado en dos decenas de proyectos de investigación autor y co-autor de libros y capítulos artículos de investigación comunicaciones en congresos y conferencias es miembro de consejos editoriales de revistas y actúa como revisor de artículos para revistas y congresos para aclarar un poquito en términos de la logística por favor una vez finalicen las conferencias que están en los dos auditorios posteriormente vamos a tener un panel el panel es sobre políticas de formación de profesores en el caso de las licenciaturas en el teatro en donde han estado las conferencias generales después vamos a tener el receso para el almuerzo y en las horas de la tarde muy puntuales por favor a los dos en punto empezaremos ya las comunicaciones orales y los talleres hay algunas personas que tienen unos requerimientos para los talleres por favor comunicarlo a los muchachos que nos colaboran en la logística muchas gracias entonces por favor con ustedes el profesor Ángel Vaz gracias buenos días espero que en la hora en la cual voy a estar con ustedes pues sea una hora placentera y provechosa para todo el mundo les invito a que me acompañen en este viaje por una serie de ideas y de diapositivas en torno a la formación del profesorado antes de empezar me gustaría agradecer a los organizadores del congreso especialmente a Yair por la presentación que me ha hecho por haberme invitado para estar aquí y decirles que estoy muy feliz de estar con todos ustedes y solo deseo que esta hora que ustedes tienen la gentileza de dedicarme con su presencia pues sea muy provechosa para todos pues sin más si les parece empezamos ven el título que he puesto la educación de ciencias en contexto y de lo que se trata es de algunas de las ideas que estamos trabajando desde esa perspectiva mirar de algunas conclusiones que nosotros estamos trayendo en nuestros proyectos de investigación para la formación del profesorado que es el tema principal del congreso en el cual estamos asistiendo y desarrollando bueno pues ahora no pasa ahora la educación de ciencias en contexto tiene un principio general que es que tiene que atender a qué es lo que está pasando en el momento en que estamos educando después llegaremos a algunas conclusiones sobre las cuales la anterior conferencia de Jordi ya hizo unas anticipaciones para ustedes y en este aspecto pues las obviaremos y pasaremos un poco más deprisa sobre la orientación ciencia-tecnología-social en estos momentos estamos en lo que algunos tratadistas llaman la era de la posverdad ahí tienen que las pseudociencias hoy especialmente en el área de la salud están atrapando a mucha gente de buena voluntad con declaraciones como casos como esos dos que simplemente están recogidos de un periódico de España de la semana pasada una Susana enfermera murió porque abandonó su tratamiento Lucía está desesperada porque su madre ha decidido no operarse y ha abrazado alguna de esas pseudociencias y la pregunta para esta conferencia es ¿puede también lo pseudocientífico o paracientífico atrapar al profesorado en esta era? las empresas que se ocupan de fomentar esta era comparten un principio que es un poco perverso todas las ideas merecen igual consideración así dicho pues parece que nadie puede tener ningún reparo a admitir esa afirmación Mark Zuckerberg dice así es como funciona una plataforma para todas las ideas todo el mundo es acogido bueno y esto sigue sin pasar la verdad está de moda pero para contradecirla en todo quien sea o adolescente es de serie Facebook gana dinero pero todas las empresas ganan dinero eso es lo que hay detrás de que todas las ideas son aceptadas cada vez que hacemos clic con una idea las empresas ganan dinero claro y aquí nos encontramos con que los sesos del pensamiento de las personas crean bulos las principales bulos o fake news o como quieran decirles es que todo el mundo buscamos los sistemas personales para explicar el mundo al margen de la ciencia dentro de esas redes los prejuicios personales ideas previas que les decimos en ciencias en ideas creadas las ciencias se imponen a los hechos la credibilidad es aquella que encaja con lo que nosotros ya pensamos eso provoca intoxicación y burbujas que excluyen que nadie tenga que afrontar una disonancia entre sus propias ideas y las ideas de los demás todo es igualmente admitido se deslegitima a los expertos en favor de charlatanes y se produce un ombligismo antisocial por ejemplo los movimientos antivacunas o anti-ciencia o anti-anti-anti-anti-anti-anti esa es la situación entonces cada uno tenemos nuestra verdad acomodaticia y le podemos poner nuestro propio nombre y apellidos a esas verdades en todos los niveles en política en sociedad en ciencia Jordi Solves pasó revista antes a muchas más de las que yo cito aquí la quiromancia el cambio climático el negacionismo los organismos genéticamente modificados energías como temas específicamente sociocientíficos en salud el ministerio de sanidad español dándose cuenta del problema que eso tiene en el área de la salud hace dos meses ha publicado un bademecum una memoria donde analiza todos estos movimientos de posverdad y clasifica todas las propuestas que hay anti- o para-científicas en las redes en estas cinco categorías bueno simplemente pueden encortar ustedes toda esa serie de cosas que están tan de moda y volvemos otra vez a la pregunta en educación todo esto nos afecta o nos afecta esta mitificación de ideas no puede ser tóxica para el profesorado y de ahí la importancia que puede tener la formación del profesorado en este ambiente en este contexto ciertamente algunas ideas pueden ser inocuas algunas otras pueden ser simplemente ineficaces y algunas pueden ser dañinas y el efecto ilusorio que produce a los profes que se adhieren a alguna de esas ideas que no tienen ningún fundamento detrás que cambian toda su forma de pensar en favor de bueno eso es lo que nos queremos plantear pero aquí tienen una declaración que nos viene a dar un toque positivo en medio de esto incluso es un mandamás también de Facebook la desinformación es ineficaz contra una ciudadanía bien educada por lo tanto ahí tenemos la clave si como profesores somos capaces de educar bien esa es la vacuna que tienen los ciudadanos que tiene también el profesorado en su mano para poder afrontar estas realidades tan difíciles por tanto nuestras tesis que vamos a defender a lo largo de estos minutos van a ser que aprender hoy significa muchas cosas significa en este contexto de posverdad administrar cantidades ingentes de información poder separar el trigo de la paja o si ustedes quieren decirlo la verdad de las fake news o de los gulos usar múltiples fuentes y como profesores ya tenemos un principio epistemológico muy importante tenemos que aceptar que convivimos con que los estudiantes tienen muchas más información a veces que nosotros sobre algunos temas y por tanto tenemos que prepararnos para que se nos cuestione y afrontar el cuestionamiento de nuestra labor el segundo punto que pretendo sostener es que por tanto la formación del profesorado debe basarse en resultados acreditados de la investigación para lograr calidad y validez transversal transcultural y transnacional y en relación con ello en esta conferencia voy a desarrollar estas tres líneas la educación científica en contexto e insistir mucho en el conocimiento epistémico necesario para afrontar estas cuestiones el conocimiento didáctico del contenido o conocimiento profesional del profesor como un concepto central para construir la profesionalidad de los docentes y atendiendo a esto de que debe basarse en recultados acreditados de la investigación pasaremos una revista a cuáles son los resultados más significativos para el aprendizaje ven que aquí aprender ya lo he puesto como muy grande ¿qué quiere decir eso? en el binomio enseñanza y aprendizaje es verdad que la tarea del profesor es enseñar pero el objetivo es que los estudiantes aprendan lo que quiero resaltarles con eso en diversas partes de la conferencia es que el centro es el aprendizaje para lo cual la enseñanza tiene que acomodarse a conseguir ese objetivo bueno primer punto la investigación en contexto seguramente esto la mayoría de ustedes ya lo conocen tenemos tres componentes fundamentales la ciencia la tecnología y la sociedad esos tres componentes queramos o no queramos están imbricados entre sí se superponen en ese diagrama de Ben que tienen representado con esos tres círculos lo que ocurre es que la educación tradicional siempre está al margen de cualquier superposición la educación tradicional siempre es ciencia pura es tecnología pura no quiere saber nada de si hay algo que la ciencia la tecnología y la sociedad pueden decirse mutuamente la enseñanza precisamente la educación en contexto o el aprendizaje situado que también está de moda ahora de denominarlo se sitúa aquí en la intersección donde esas tres componentes interactúan y eso es lo que tiene que tener como principio general cualquier profesor que quiera efectivamente educar en contexto y producir aprendizajes situados para los estudiantes y esto es una propuesta innovadora hacer que los profesores eduquen así y que los estudiantes aprendan de esta manera una cuestión clave bueno antes Jordi Solves ya pasó revista a esta cuestión de que esta educación contextual en ciencia y tecnología teniendo en cuenta la sociedad se ha llamado ciencia, tecnología sociedad, ambiente hoy se ha puesto de moda una cosa más concreta un aspecto una componente que son las cuestiones sociocientíficas pero también la naturaleza de la ciencia y tecnología la filosofía de la ciencia la sociología de la ciencia la historia de la ciencia cualquiera de esas denominaciones Jordi con mucho acierto antes ya afirmaba que no importa el nombre porque lo que hay detrás es lo mismo la educación en contexto la mejora de la enseñanza de la ciencia a través de esta propuesta innovadora de educación en contexto tiene estos dos componentes que debe transformar las propuestas de la investigación didáctica en instrumentos útiles para los profesores y sobre todo relacionar la investigación y la enseñanza como cuestiones claves un concepto central que se ha desarrollado desde los años 90 se viene desarrollando es el concepto de alfabetización científica y tecnológica en el cual uno de los dos componentes de esa alfabetización uno es el conocimiento de los hechos conceptos y principios de la ciencia y de la tecnología y el segundo es el conocimiento epistémico que también se le da muchos nombres aquí tienen algunos principios pero hay muchos más solo por citarles para saber en qué consiste ese conocimiento epistémico pues el reconocimiento de la falibilidad de la ciencia que es una forma de relativismo débil considerar que la ciencia no es absolutamente objetiva ni tiene siempre la razón sino que está sometida a la dictadura entre comillas de los datos que aportan pruebas y evidencias contrastables la ciencia no es relativista no todas las ideas son igualmente válidas porque no todas las ideas simplemente coinciden o son congruentes con los datos y las pruebas que tenemos en ese momento el relativismo llevaría a la paradoja de Babel que ayer la conferencia de Merced también destacaba un tercer punto podría ser el cuestionamiento de los científicos de los expertos científicos médicos etcétera pero ese cuestionamiento que es legítimo y que de hecho es la base del cuestionamiento de la ciencia sabemos que todos nuestros artículos como científicos los artículos científicos de física de química de biología pasan por un sistema de referees de evaluación por pares que cuestiona lo que un experto ya pero no lo cuestionan por cuestionar lo critica por criticar sino porque aporta pruebas para esa crítica y el quinto punto es que los métodos en plural científicos proveen las pruebas contrastables que permiten el realizar todo lo anterior habría muchas más pero solo para dar una idea de cuáles pueden ser las orientaciones de este conocimiento epistémico entonces como conclusión provisional de esta diapositiva es que todos deberíamos como profesores conocer y enseñar algo acerca de esto porque eso es la base de poder afrontar la situación anterior de las diapositivas iniciales la práctica de esta enseñanza requiere destrezas después justificaremos esta afirmación de pensamiento de orden superior y aquí entramos en la propuesta que antes no estaba incluida pero será la propuesta final que es las destrezas de pensamiento hacia allá vamos se han dado muchas razones de por qué enseñar sobre naturaleza de la ciencia o el conocimiento epistémico nosotros hemos añadido esta que está aquí resaltada que es que además de todas estas alfabetizadora utilitaria democrática cultural axiológica didáctica también hay una que es proveer una lógica a lo que los estudiantes ven en la clase de ciencia es decir asignar sentido a lo que se les está enseñando solo cuando conocen algo de los principios epistemológicos en que se basa la ciencia los estudiantes pueden empezar a encontrar un sentido y ese sentido es transversal vale para todas las ciencias los estudiantes pueden adquirir un sentido global y esa coherencia es la lógica que significa esta palabra de los materiales de las ideas que el profesor da de lo que leen en los libros todo eso tiene que tener una coherencia solamente cuando el conocimiento epistémico se pone en juego en el aula es cuando se puede llegar a esa coherencia y todo esto evidentemente provocará una enseñanza esperamos que provoque una enseñanza de mayor calidad más eficaz más eficaz para qué para aprender para aprender y hay estudios sobre precisamente esto la eficacia que concluyen muy taxativamente de que hay dos condiciones habría muchas más seguramente que a ustedes les pueden gustar que también pueden ser ciertas pero hay dos condiciones que son claves es que esta enseñanza del conocimiento epistémico de las ideas epistémicas tiene que ser explícita contrario a implícita a lo que podría ser el implicitismo de creer que por lo que los chicos van al laboratorio ya saben cómo funciona la ciencia y ya adquieren algún conocimiento epistémico no no la investigación demuestra que la enseñanza del conocimiento epistémico de las ideas sobre la ciencia tiene que ser explícita y la segunda condición es que los estudiantes no el profesor realicen actividades reflexivas es decir pensar por sí mismos sobre las cuestiones epistémicas para ello entonces la formación del profesorado de acuerdo con estos principios es que el profesorado tiene que ser consciente de qué es lo que está enseñando porque tiene que enseñarlo explícitamente y qué actividades reflexivas que obliguen a los estudiantes a pensar centradas en el alumno realiza en el aula con esto nos encontramos que a veces los profesores enseñar todo esto es algo contraintuitivo a veces y los profesores pues tienden a agarrar reflexivamente pues alguna de las cosas que están en lo que antes llamábamos la era de la posverdad por ahí porque están de moda lo hace la mayoría les gusta mucho y aquí les relato una anécdota pero se podrían contar muchas más por ejemplo el trabajo práctico casi todo el mundo estaría si hiciéramos ahora una encuesta rápida para la cual no tenemos tiempo todo el mundo estaría de acuerdo en admitir que el trabajo práctico motiva a los estudiantes extraordinariamente a hacer las ciencias les gusta mucho salen satisfechos del laboratorio es cierto cierto pero cuando se preguntan a los profesores en qué consiste esa motivación muchas veces los profesores dan respuestas muy variadas que no tienen que ver nada con la motivación y de hecho este investigador Ian Abrams concluye que esa motivación es puramente instantánea situacional mientras dura la experiencia agradable para los estudiantes de estar en el laboratorio esta ilusión esta especie de cosa momentánea tenemos también que luchar en la formación del profesorado contra ella tenemos que buscar situaciones que sean más duraderas y por eso si elevamos esta anécdota a un poco una categoría la cuestión es que la anécdota concreta anterior sobre la falta de significado de la motivación se debe extender a toda la lista de variables intervinientes en los procesos de aprendizaje y que hoy muchos profesores se sienten subyugados por ellos por ejemplo es muy común la denominación aprendizaje basado en problemas resolución de problemas aprendizaje basado en proyectos basado en investigación la clase invertida y una gran lista que podríamos continuar todo eso está hoy muy de moda no nos debemos dejar atrapar por las etiquetas solo no digo no sostengo que esto sea totalmente ilusorio pero si se toma solo por la etiqueta podemos caer en la anécdota que antes describíamos vamos a pasar a la segunda componente algo acerca del conocimiento del profesorado el conocimiento del profesorado está muy influido por los rasgos personales estácito es muy integrado muy global y afectado por muchas creencias personales de cada profesor de hecho hace ya muchos años se acuñó un término que es el conocimiento didáctico del contenido por Lee Schulman que lo definió de esa manera y acá la cuestión importante es esta todos estamos de acuerdo que un profesor debe de tener conocimientos didácticos y debe de tener conocimientos disciplinares de la materia y muchas más cosas pero lo esencial no es que tenga los conocimientos lo esencial es que sepa amalgamarlos integrarlos volveremos un poco más adelante sobre esta idea pero vamos a trabajar un poco más este concepto del conocimiento didáctico del contenido que desde que lo formuló Schulman hasta hoy ha tenido muchísimas transformaciones lo fundamental es una idea también que sostiene Merced la conferencia de ayer y muchos de sus colaboradores alguno de los cuales está aquí presente en la sala es que esta amalgama lo que tiene que pasar es permitir de la ciencia de los científicos a la ciencia escolar y pasar de una manera eficaz para que los estudiantes aprendan les decía que este modelo ha sido sometido durante todos estos años desde el año 86 a numerosas revisiones es un concepto complejo que admite muchas formas de entenderlo desarrollos etcétera aquí tienen algunas definiciones no me pretendo detener pero seguramente muchos de ustedes las conocen pero lo que sí que es cierto es que el desarrollo del conocimiento didáctico en un profesor implica un cambio considerable en lo que es la formación del profesorado y en la comprensión que los profesores tienen de la ciencia de los científicos para transformarla en la ciencia escolar desde la comprensión de la disciplina hasta llegar a ser capaces de discernir nuevas formas de reorganización y división vestir con actividades con emociones con metáforas con ejercicios con ejemplos y demostraciones lo que se hace en el aula y todo con el objetivo otra vez insisto de aprender no de enseñar bien sino de que los estudiantes aprendan mejor aquí tienen un esquema no nos vamos a detener pero si alguno está interesado de lo que sería el PC Key conocimiento didáctico del contenido según estos autores aquí ven cinco componentes principales orientaciones para enseñar la ciencia el conocimiento de los currículos conocimiento de la evaluación y de la alfabetización conocimiento de las estrategias de instrucción conocimiento de la comprensión de los estudiantes de la ciencia y cada una de ellas pues se desarrollan otras varias solo para darles una idea esta es nuestra propuesta un poquito más sencilla de entender aquí tienen las tres componentes que se deben amalgamar o integrar y esto sería el centro la integración de las tres componentes los contextos educativos el conocimiento disciplinar y los conocimientos de tipo pedagógico bien sea como sea el modelo que adoptemos la idea fundamental es que siempre hay que integrar conocimientos didácticos aquí tienen otra formulación la de Park y Chen que es una modificación modificada por Park y Oliver también cinco componentes esenciales la orientación el conocimiento de las estrategias institucionales de la evaluación del currículo y de la comprensión de los estudiantes por lo tanto ahí andamos en integrar todo eso yo creo que eso debería ser tenido en cuenta por todos los formadores de profesores últimamente como integración de toda esta evolución del conocimiento didáctico del contenido se ha puesto de moda un concepto un poco más amplio que es el conocimiento profesional que incluye las creencias y orientaciones personales de los profesores los filtros que los profesores ponen cuando realizan en el aula cuando llevan a la práctica su conocimiento didáctico y según estos autores según este autor Gage Newsom expresó la naturaleza del conocimiento didáctico del contenido como único para este modelo y la base del conocimiento para planificar e impartir la instrucción específica y como no hay nada mejor que un buen gráfico pues quizá la forma perdón la forma más esta es el último modelo del conocimiento profesional del profesorado donde la parte de arriba corresponde un poco de otra manera puesto pero lo mismo el contenido es el mismo conocimiento didáctico del contenido de base y aquí cómo actúan los amplificadores y los filtros que ponen los profesores cómo actúa también cómo interacciona con la práctica del aula dentro del aula y al final cómo eso hasta llegar a los resultados del aprendizaje de los estudiantes cómo también se tienen en cuenta los filtros y los amplificadores que los estudiantes hacen todo eso es el modelo completo del conocimiento profesional de un profesor que debe ser tenido en cuenta y que ha sido desarrollado precisamente en didáctica de la ciencia bien pasamos al tercer punto que sería una educación basada en pruebas o evidencias bien aunque algunos consideran que la palabra evidencia es un anglicismo no lo es tal el diccionario por lo menos de la academia española considera sinónimos en sus definiciones pruebas y evidencias por lo tanto ningún debate sobre esto bueno decíamos que la idea fundamental habíamos dicho ya que la idea fundamental es que la práctica docente debe estar basada en las mejores pruebas disponibles para no caer en la posverdad en los bulos en lo que hace la mayoría en lo que está más de moda en lo que veo en las redes bueno y cuál es eso entonces esto es lo que realmente empodera al profesorado para hacer un mejor aprendizaje para lograr un mejor aprendizaje del estudiante con lo cual la formación del profesorado tendría que estar orientada por localizar la literatura la mejor literatura basada en las pruebas las metodologías que gozan de mayores pruebas y el conocimiento epistémico otra vez acerca del método científico todos los profesores deberían recibir una instrucción muy concreta y siento que aquí se me ha colado lo del método científico en singular lejos de mi pensamiento digamos que las metodologías científicas sería más apropiado diferenciar estudios válidos de otros leer e interpretar los trabajos y rechazar los mitos que circulan sobre la educación y la enseñanza bien algunos identificadores de las prácticas audiocientíficas en este terreno bueno pues tampoco quiero insistir demasiado en esta parte pero fundamentalmente hay dos grupos una propuestas que carecen de los elementos científicos básicos o bien que tratan de evitar la sensibilidad o que no tienen autocorrecciones que se evaden de las revisiones que no conectan con las teorías educativas que están admitidas en el momento o que no ponen condiciones a lo que plantean y la segunda componente es que abusan de la retórica que siempre es una retórica para científica no científica realmente abusan de los sesgos confirmatorios el sesgo confirmatorio es aquel que trata de siempre ver las pruebas que están a favor pero nunca ver las que están en contra hacen afirmaciones extraordinarias que nos encantan a todas las personas que nos hagan esas afirmaciones globales ah pues claro como va a ser falso eso bueno pero que de verdad a veces carecen de pruebas ¿no? cuanto más universal es una afirmación que se hace sobre cualquier cosa más difícil es de demostrar las cosas concretas son más fáciles de ir demostrándolas o de ir analizándolas abusan de un lenguaje hipertécnico incluso a veces exotérico hay una jerga ¿no? abusan de las anécdotas y de los testimonios personales para validar bueno eso no es una prueba admitida hoy en ciencias y a veces cometen falacias por ejemplo la falacia ad antiquitem siempre se hizo así como siempre se hizo así eso ya valida que eso es bueno bueno y otras más pero bueno algunas de ellas por tanto hay que huir en la formación del profesorado de todas estas cuestiones ¿qué nos dice la investigación? yo aquí me voy a referir solamente a un gran estudio que es el más universalmente quizá la mayoría de ustedes ya lo conocen y siento repetirme pero para aquellos que no lo conozcan permítanme decir que el estudio realizado por John Hattie es un estudio que es un metanálisis de metanálisis ahí tienen toda la magnitud de lo que este hombre ha estudiado en educación no solo en ciencias en toda la educación y lo que trata de descubrir es cuáles son las variables que realmente tienen impacto significativo en el aprendizaje porque cuando uno mira la literatura sobre educación y sobre educación en ciencias pues siempre ve que los investigadores siempre informan algo positivo de lo que han hecho eso es una constante pero ¿eso positivo es suficientemente relevante para considerar que eso va a condicionar el futuro del aprendizaje y la enseñanza? pues esta es la pregunta que se planteó John Hattie ¿qué variables realmente marcan la diferencia dentro de un aula para decir que obtenemos un aprendizaje realmente relevante y significativo? y él utilizó no me voy a detener en esto porque es un concepto estadístico una variable estadística para analizar todos esos metanálisis que es el tamaño del efecto que nosotros utilizamos bastante también en nuestras investigaciones para hacer las comparaciones siempre pero bueno nos interesan un poco los resultados variables de desastre es decir aquellas que el tamaño del efecto que es esto que tienen aquí en la derecha pues es muy bajo positivo pero muy bajo y algunas negativo pero bueno positivo y bajo no quiere decir nada apenas eso estadísticamente y aquí les he resaltado en rojo dos la educación del profesorado es una variable que apenas tiene influencia esto puede ser pesimista para los formadores de profesores al contrario lo que hay que buscar así globalmente la educación del profesorado si tienen más nivel o menos nivel de formación no indica nada pero hay variables que pertenen luego las veremos que sí que son un indicador más positivo y por lo tanto más optimista y aquí tienen otra que el conocimiento del profesorado de la materia 0,09 de tamaño del efecto apenas nada ¿qué quiere decir? que los profesores no tienen que... no evidentemente eso puede ser simplemente una condición que es necesaria pero si no se cumple el efecto no solamente sería eso sino que sería súper negativo ojo eh con las interpretaciones de lo que yo estoy diciendo que nadie interprete que eso no es necesario estamos diciendo otras cosas bien los mejores fíjense tamaños del efecto de 1,44 y muy altos las expectativas del estudiante y aquí ya entramos en el profesorado ofrecer al estudiante evaluación formativa programas de aceleración la conducta dentro de la clase aquella parte central del conocimiento profesional del profesorado que era la clase resulta que eso sí que es muy importante la conducta dentro de la clase tener una política de conducta tanto del profesor como de los estudiantes jaja la claridad del profesor la claridad no tiene nada que ver quizá con métodos con grandes métodos con grandes conocimientos basta que el profesor sea claro en lo que expone que tenga claro lo que tiene en el que enseñar que haya condición de explícito conocimiento explícito enseñanza explícita bueno esto afecta también a una tecnología que es la enseñanza recíproca entre estudiantes otra que depende del profesor feedback dar realimentación constante esto sería un feedback sobre la evaluación es decir cómo van progresando cómo aprenden los estudiantes pero este es feedback en general animarles ayudarles darles continuo ayuda a lo que estaba tan de boda por ejemplo los anglambios bueno y referidos al área precisamente de profesores aquí tienen una serie de variables que afectan además la claridad del profesor ya hemos pasado y alguna más pero otras que también ofrecen una proyección optimista para la formación del profesorado las relaciones profesor-estudiante son claves el desarrollo profesional que era el modelo aquel último que hemos visto porque todo aquello el conocimiento profesional conduce al desarrollo profesional cuando todos los pasos de aquel modelo se interpretan productiva y eficazmente no etiquetar a los estudiantes este estudiante es bueno este estudiante es mal ya no espera nada de él la calidad de la enseñanza que se ofrece las expectativas del profesor bueno eso desde el estudio realizado en los años 60 está claro todo profesor que proyecta expectativas sobre los estudiantes cuando se inicia el curso difícilmente se crea como una prisión suya una autoprisión donde queda encarcelado y ya etiquetó el bueno y el mal y ya los estudiantes van a ser buenos y malos hasta el final del curso todo esto hay que evitarlo bueno y otras con menor efecto aquí las tienen bueno esto serían las variables que nos ofrece y hay otras variables que se han puesto de moda en los últimos años que son unas variables que dependen de los desarrollos que se están realizando en lo que se llaman neurociencias yo voy a fijar solo en un aspecto muy completo que es el procesamiento de la información cómo aprendemos pensamos y resolvemos problemas la arquitectura cognitiva humana es prácticamente igual en todos los humanos si eso lo explotamos no hay diferencias entre los estudiantes todos son capaces de pensar si se les da la oportunidad de hacerlo y aquí les voy a exponer ya una cosa que es una síntesis que se ha obtenido desde la psicología social y desde la psicología cognitiva todas las personas procesamos de dos modos que son estos que tienen aquí y que luego en la propia diapositiva siguiente vamos a ver no hay más estos dos modos lo que tienen muchas variaciones y muchas interacciones entre ellos aquí yo le he llamado a este modo instintivo pero también se le puede decir el modo rápido el modo irreflexivo luego lo veremos cuando esto lo utilizamos mucho para aprender cosas donde se necesita rápido por ejemplo el ejemplo más típico es el aprendizaje de los bebés a hablar no hay contenidos previos no hay conocimientos científicos se aprende hablando y se aprende en interacción no es necesario nada más pero el aprendizaje de los conocimientos de la escuela prácticamente todo lo que se enseña en la escuela la ciencia y todo lo demás es un aprendizaje que no es un aprendizaje que no puede ser instintivo necesita conocimientos de base para ser procesado y esos conocimientos de base los ofrece la misma escuela en los sucesivos grados por lo tanto para llegar al aprendizaje racional se necesita tener como base conocimientos el bebé no tiene ninguna base pero para los conocimientos que tienen los currículos escolares es necesario ser conscientes como profesores que necesitamos esta vía no esta algunas características de esas dos vías bueno ahí tienen muchas la vía rápida intuitiva instintiva como la quieran ustedes llamar y la vía lenta de procesamiento lento razonado de la información bueno tienen todas estas características yo no me voy a tener en ellas porque sería mucho origen porque tenemos tanto tiempo pero si esta que está desarrollada en rojo porque me interesa para la conclusión que vamos a llegar después conclusión o colofón de esta conferencia no tiene relación este sistema de procesamiento de la información con la memoria de trabajo ustedes saben que nuestro cerebro está organizado entre otras muchas cosas a parte de la estructura biológica está desarrollado desde el punto de vista cognitivo en dos tipos de memoria la memoria de trabajo y la memoria inicial y este si está relacionado con la memoria de trabajo como vamos a ver después el aprendizaje desde las neurociencias solamente va a existir aprendizaje cuando algo en la memoria de trabajo cambia cuando cambian las relaciones entre lo que hay dentro de la memoria de trabajo si no se consigue excitar ese cambio no hay aprendizaje por eso es importante ser conscientes de esta aportación de la neurociencia que es que la vía segunda la vía lenta la vía racional la vía de pensar además en el aprendizaje hay límites no tenemos tiempo pero eso lo saben todos ustedes que cuando se sobrecarga la memoria hay unos límites que entonces los alumnos ya no aprenden más por lo tanto esto debe ser un principio de las neurociencias que tenemos que tener siempre en cuenta que es que la memoria no puede procesar más de tres o cuatro elementos que necesita repasar la información para poder activar el aprendizaje y que esas limitaciones desaparecen cuando se activan cuando todo eso tiene lugar en la memoria a largo plazo la conclusión es que la enseñanza explícita recuerden directa es la que mejor encaja con nuestra forma de aprender porque es la que altera la memoria los conocimientos y las relaciones entre los conocimientos en la memoria a largo plazo si nada cambia en esa memoria nada se aprendió por lo tanto algunos enfoques algunas metodologías que han estado muy de moda y que aún lo están algunas de corte constructivista el aprendizaje autónomo no son eficaces porque no proveen a los estudiantes conocimientos a partir de los cuales ellos puedan trabajar con esos conocimientos en la memoria a largo plazo y construir conocimiento en contra de lo que pretendes el mismo enfoque con una cuestión que que aporte información realmente podría ser eficaz otra cuestión que no goza de mucha aceptación entre el profesorado es la evaluación bueno pues según estas ideas la evaluación desde el punto de vista neurológico desde el punto de vista de las neurociencias es una ocasión valiosísima para que los alumnos aprendan ¿por qué? porque el acto de recuperar información de la memoria a largo plazo que es lo que se realiza cuando se hace una evaluación sea del tipo que sea produce ya por sí mismo un aprendizaje y hay evidencias que lo demuestran aunque evidentemente la evaluación pues tiene unas dificultades se crea estrés en los alumnos ansiedad etcétera todo eso ¿de acuerdo? pero también es un elemento y un factor de aprendizaje y se tiene que tener en cuenta en la formación del profesorado para no analizar la evaluación como un acto es puramente de estrés y que hay que eliminarlo al contrario es un acto de aprendizaje también este es un modelo voy a pasar como lo tienen ustedes esta referencia nuestra que hemos empleado para formar profesores y que venga aquí que hay unos instrumentos y unas actividades y las actividades fundamentalmente son lectura análisis reflexión reconstrucciones didácticas y después evaluación de ellos mismos sobre la cual reflexiona el propio profesor y reelabora los datos y escribe respuestas reflexivas bueno este producto como lo tienen ahí en este artículo y en otros varios producidos sobre estas cuestiones simplemente les voy a decir por si alguien no se crea algunas cosas bueno este es uno de los instrumentos en escenarios que hemos empleado dentro de este proceso de formación donde los profesores ellos mismos se auto evalúan a lo largo de toda esa experiencia de reflexión pero me interesa destacarles es algunos resultados por ejemplo para cada uno de esos diez escenarios que es lo que hay aquí abajo fíjense esto representa cada punto representa las ideas de un profesor sobre ese escenario que nos transmite esta figura fíjense aquí hay profesores que van desde el máximo casi hasta el mínimo que los profesores a pesar de que todos ellos los profesores de formación son graduados en física en química en biología tienen unas ideas epistémicas sobre la ciencia que es lo que valoraban estos escenarios absolutamente diversas eso hay que afrontarlo por tanto cuando tratamos de ver cómo cambian esas ideas sí que observamos que el tratamiento ha sido medianamente eficaz vamos a pasar a la siguiente que es más clara la línea verde es la que nos podría marcar la mejora bueno pues aquí ve que mejoran en esta en esta lo que está por encima del cero en esta en esta en esta en la más de la mitad de las cuestiones han mejorado pero algunas han enterrado por ejemplo estas dos tienen una apuntación negativa aunque pense que tampoco es muy relevante esta es un poquito más si dicen que los profesores cuando se forman incluso ellos mismos les cuesta cambiar sus creencias y eso hay que afrontarlo es laborioso solo la reflexión produce avances y esos avances son tortuosos no son inmediatos por tanto tenemos que uy me dicen que faltan cinco minutos bueno y esto sería la amalgama ahora les quería hablar de la integración como es la amalgama bueno hasta hay una serie de teorías pero me interesaría pasar a alguna cosa que sería para finalizar si no tenemos tiempo algunas cosas más que de esta revolución emergente de la educación los desafíos sociales la equidad y la base de la revolución educativa aprovechar la investigación sobre todo aquello que favorece y fortalece el conseguido anterior desarrollar el pensamiento la reflexión y el juicio crear sentido y significado y el desarrollo profesional valioso y duradero para el empleo no los profesores de los estudiantes que esos profesores forman eso serían cosas que están también en el contexto los mensajes de la investigación pues tener objetivos claros y transparentes criterios claros de éxito realimentación formativa inmediata y basar las decisiones en pruebas de la investigación bueno pues con todo eso vamos a pasar esto volvemos otra vez el contexto amenaza claretaria la verdad la ciencia encierra un tesoro de verdades fundamentadas la educación en contexto tiene que subrayar ese carácter de procesos y puede enseñar a pensar para validar las verdades también a los estudiantes las verdades que no van a ser de ciencias que van a ser de su vida con los ciudadanos decidir el voto en una consulta política decidir que coche compran que casa compran con quien se unen en su vida sentimental todo eso son decisiones que tienen que tener algo de reflexión bastante y eso es lo que constituye la vida de los ciudadanos y para eso está la educación para mejorar todo eso no solamente para que sepan la ciencia bueno las dificultades es que enseñar todo eso es muy difícil y por lo tanto yo les voy a mostrar muy rápidamente ya para acabar que hay investigación ya que sugiere que sólo cuando se ponen en marcha procesos críticos de reflexión estrategias de pensamiento se puede afrontar eso recientemente en este mismo año hace cuatro meses la commission on fake news del british parliament ha publicado un informe hecho en en gran bretaña en la cual fíjense que ha resultado tan atroz sólo 2% de jóvenes ingleses tienen desarrollada la competencia que ellos llaman de alfabetización es decir capaces de leer críticamente cualquier cosa que llega a sus celulares a sus tabletas a sus ordenadores y además otra que modelora el actual currículo inglés no permite desarrollar esa competencia ese es el auténtico desafío que tenemos todos como formadores de profesores como profesores y así es ¿cuál es nuestra respuesta a estos desafíos? pues evidentemente que hay que educar a pensar y tenemos base esta es una de las más claras un libro denominado Active Science and Technology Education tiene un capítulo de Lorenz Simonot en la cual produce esta gráfica tan ilustrada si queremos que pasemos de que los esta es la zona verde donde los estudiantes están en confort y todavía con temas socios científicos que es lo que cultiva esta profesora en este estudio están cómodos pero ya la zona roja empieza cuando empezamos a hablar de conocimiento epistémico que es esto de aquí y la profesora concluye que sólo cuando los estudiantes tengan esta serie de competencias que ella llama Higher Order Thinking que nosotros vamos a llevar a partir de ahora pensamiento y pensamiento crítico que envuelve todas estas destrezas son capaces de llegar a algo que transmita a sus vidas como actividad si quieren más referencias que van en esa misma línea algunas ya muy antiguas del año 2002 y otras cogidas al azar la semana pasada que me llamó a mi correo electrónico el último número mejor dicho el preview del último número del International Journal of Science Education tiene como siempre seis o siete artículos y tres de ellos miren Thinking Cognitive Pattern During Resonning y Cognitive Skills ¿qué les parece? todo eso es pensamiento bueno pues ahí estamos y entonces ante eso en nuestro proyecto que estamos realizando ahora estamos tratando de enseñar a pensar a los estudiantes y también a los profesores que traten de enseñar para enseñar a pensar y ahí tienen ya una base de cual serían los requerimientos y las destrezas que forman eso que llamamos pensamiento crítico y ya para acabar aquí tienen algo que hemos elaborado dentro de ese proyecto que es una taxonomía que pueda ser útil para los profesores para que entiendan porque la literatura sobre el pensamiento y el pensamiento crítico es muy ácida cuando ustedes ven los documentos curriculares y los documentos de la Unión Europea y los documentos de la IEA y los documentos del programa PISA todos hablan de pensamiento crítico y de argumentación y tal pum y pam pam bueno esta taxonomía lo que pretende es poner orden en ese magma que es el magma productivo que va a garantizar que va a garantizar que los profesores puedan enseñar mejor y que los estudiantes puedan aprender realmente cosas importantes olvídense de que esto es un símil mecánico no hay nada mecánico aquí todo esto está entrelazado de una manera mucho más sutil que lo que sugiere esta cosa de tres ruedas girando pero si surgía la idea fundamental que todo esto está entrelazado bueno ¿qué hay aquí? aquí hay cuatro dimensiones fundamentales el razonamiento la dimensión que nosotros hemos llamado de razonamiento que sería justificar conclusiones eso es bien científico ¿no? la ciencia algunos la definen como una coordinación entre licencias y argumentaciones para justificar conocimiento la segunda la creatividad y la tercera la resolución de problemas y toma de decisiones que son esquemas mentales de pensamiento que son prácticamente muy similares bueno la primera si la examinamos con detalle aquí tenemos parte del pensamiento científico en su versión digamos de razonamiento la lógica la deducción el pensamiento empírico en su vertiente inductivista argumentativa abductiva el pensamiento estadístico que muchas veces se ignora pero es muy importante por ejemplo en biología y en medicina pensamiento estadístico tener en cuenta también las falacias y errores del pensamiento la segunda dimensión es la creatividad la creatividad a veces algunos tienen la idea de que eso solamente es para para artistas no 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 la ciencia genera ideas conclusiones requiere una creatividad la observación misma observar algo observarlo con detalle exhaustivamente viendo lo que es relevante lo que no es tan relevante es un acto de creatividad comparar y clasificar los datos de la observación el análisis las partes el todo las analogías construir modelos son actos de creatividad todo eso es evidentemente científico también no hace falta decirlo plantear buenas preguntas esto lo pueden hacer desde la escuela de preescolar plantear no solo sobre la ciencia sobre la vida sobre lo que les interesa a los chicos recuerdan una anécdota de un premio nobel de física de hace muchos años que contó en su discurso en la academia cuando le entregaban el premio nobel en la academia sueca contó la anécdota de que su mamá cuando él era niño y volvía de la escuela en Nueva York era un judío que vivía en Nueva York siempre le hacía la misma pregunta Moshi que buena pregunta le has hecho hoy a la maestra y cada día igual plantear buenas preguntas es el primer acto de empezar a aprender bien y la ciencia por supuesto bueno y la resolución de problemas que sería ya una integración de todo eso cuando se resuelve un problema se tiene que tomar una decisión por ejemplo las controversias sobre las teorías científicas los científicos tienen que tomar una decisión cuál es la teoría o el modelo más adecuado adictivamente qué tenemos a favor qué tenemos en contra qué decisión tomamos Plutón ha dejado de ser considerado un planeta eso es una cosa mínima pero bueno es arbitrario pero hay que tomar esa decisión bueno que se envuelve ahí y finalmente la última que parece que la hemos olvidado pero no esta vendría a ser la síntesis de las tres anteriores porque evaluar y juzgar en la nueva taxonomía de Bloom han puesto esta categoría han añadido una categoría y otra y la última es esta evaluar y juzgar evaluar y juzgar qué todo lo demás cómo pensamos si hemos pensado lógicamente hemos construido bien el argumento si hemos pensado inductivamente tiene algún fallo si hemos argumentado con el patrón de Tulmi con el que queramos nuestra argumentación somos capaces de criticarla de revisarla de releerla de tener en cuenta cosas que no habíamos tenido en cuenta esto es la evaluación del juicio sobre los razonamientos sobre nuestras actuaciones las soluciones que hemos tomado las decisiones sobre la credibilidad de las fuentes que hemos empleado sobre identificación de los supuestos que tenemos para llegar a nuestras conclusiones los estándares intelectuales que hemos aplicado hemos sido correctos no hemos hecho ninguna trampita de olvidar algún dato que no sea molesto eso es los estándares intelectuales la comunicación de nuestras conclusiones de nuestro pensamiento comunicarlo eso es esencial en la ciencia comunicar las conclusiones comunicar los hallazgos reflexionar sobre ello y finalmente la metacognición que engloba toda la parte afectiva relacionada con el pensamiento en la conferencia anterior se hizo una pregunta sobre las disposiciones de pensamiento bueno todo eso es muy complejo cada cosa que hay dentro es como un mundo nuevo pero todo eso forma el pensamiento y eso sería lo que nosotros proponemos que la formación del profesorado y los profesores se esfuercen en enseñar algo de eso porque eso es lo que libera a una persona eso es lo que hace a una persona persona las teorías de la liberación personal de la emancipación de la autonomía de ser libres pues están aquí mientras una persona no es capaz de pensar por su cuento pues sigue siendo esclava del que le dice que tiene que pensar que tiene que hacer etc bien como colofón estas dos diapositivas con eso ya acabamos de todo eso una síntesis referencias para crear aprendizajes relevantes un profesor como práctico reflexivo esto es una imagen ya bastante antigua pero que es vigente que no etiquete culpabilice como guía activo no solo como facilitador guía activo eso es la enseñanza directa que el profesor no se recluye y deja que los estudiantes busquen no, no les guía activamente abierto a recibir realimentación sobre su propia tarea es más él tiene que ser como práctico reflexivo el primero que utilizando las destrezas de evaluación y juicio jude de su propia tarea realimenta esa actividad con resultados de la evaluación de los estudiantes afronta y persiste en los retos de la enseñanza supera el simple no he hecho lo mejor que he podido bueno pues tienes que hacerlo todavía mejor bueno pues ya es para nota dialoga más y monologa menos la clase es dialógica eso es lo que propone la clase invertida con otras metodologías trata adecuadamente los errores y el desconocimiento hay artículos que defienden que los errores son una fuente muy importante pero hay muchos bueno y para acabar ¿cuáles son las prácticas más adecuadas basadas en pruebas? el profesor como rol guía de la aprendizaje hace revisiones con los estudiantes enseña contenidos en paquetes que son graduales para evitar el atoramiento de la memoria hace preguntas abundantes y variadas y exija respuestas no mecánicas aporta modelos eso quiere decir que la actividad que decíamos antes el profesor aporta no deja solo que los estudiantes busquen sí también pero él aporta guía las actividades verifica que los estudiantes progresan se marca índices de éxito altos para sus estudiantes diseña andamios ayudas para las tareas más complejas y dedica tiempo a que los estudiantes practiquen distribuidamente todas estas destrezas de explicar explorar elaborar extender evaluar nosotros le llamamos esto el modelo de 7E y lo venimos utilizando desde hace bastantes años en nuestras investigaciones bueno para acabar pues aquí tienen dos citas de Fernando Tessoa y de un psicólogo de hace muchos años donde incluyen la palabra pensamiento y esta que es un poco más la piedad los dejo con ellas para que ustedes agradecen gracias bueno hemos recibido 12 preguntas pero quise clasificarlas en tres grupos para agilizar la primera de ellas tiene que ver o el primer grupo tiene que ver con lo que denominaría un contexto el profesor Ángel Vázquez y colaboradores entonces la pregunta textual es de acuerdo a su conferencia ¿qué es el contexto? ¿la era digital? ¿la universidad? ¿o la escuela? la respuesta es muy fácil todo pero principalmente cuando estamos hablando de educación científica recuerda que el diagrama que es de los tres círculos es salir del mero contenido disciplinar de la ciencia y abrirse a otros pero en la sociedad tenemos todo eso que me ha enumerado en la pregunta por lo tanto si queremos hacer interactiva la educación científica con la sociedad pues esa interacción implica tener en cuenta todo eso no quiere decir que el profesor tenga que sentirse agobiado por tener en cuenta todo a la vez no, no no estamos diciendo a la vez estamos diciendo con dosis eso es el conocimiento profesional del profesor consiste en transformar el conocimiento científico en ciencia escolar y él es el que decide qué parte de todo eso que me han dicho en la pregunta en cada clase o en cada porción de enseñanza va a tener en cuenta para hacer esa enseñanza contextualizada hay un grupo de preguntas que más o menos van encaminadas hacia lo mismo y tienen que ver con si se dice que hay que enseñar a los niños a sentir a pensar críticamente cómo hacemos eso si los currículos son impuestos por un gobierno otra pregunta muy fácil en la conferencia anterior se dijo que casi todos los currículos de educación si ustedes buscan bien incluyen las palabras espíritu crítico tener actitudes críticas formar ciudadanos críticos participativos ya lo tienen si es que lo que pasa que después efectivamente como quieres hacer los currículos a veces no son personas que tengan la capacidad de poder transformar esas afirmaciones genéricas espíritu crítico actitud crítica todo eso no es un concepto científico el concepto es pensamiento solamente cuando alguien piensa puede llegar a ser crítico pero lo importante es pensar la crítica viene después si tú has hecho un pensamiento de tanta calidad que es capaz de criticar a otro pero si hay que verlo tu pensamiento puede ser pensamiento pero incapaz de llegar a una crítica pero ya es un primer paso por lo tanto ¿dónde está eso? lo tenemos en todos los países me consta que en Brasil también lo tienen y acá en Colombia creo que también busquen ustedes la palabra pensamiento pensar crítico y lo tienen en todos los currículos lo que pasa que ladinamente subrepticiamente después el que hizo el currículo no desarrolla eso en propuestas el profesorado tiene que agarrar eso porque claro cuando eso se dice en las bases del currículo como un principio general decir oiga usted no me lo desarrolló pero yo que soy consciente de lo que quiero y quiero lo mejor para mis estudiantes lo voy a desarrollar y hay elementos luego en las cosas concretas que permiten desarrollar todo eso aquí hemos dado pistas de donde se puede incluir todo eso por ejemplo los niños de preescolar desde preescolar pueden hacer preguntas y de hecho no sé si hay aquí alguna profesora de preescolar pero las profesoras de preescolar trabajan con los niños haciendo continuamente preguntas y respuestas continuamente sobre una imagen o sea que si queremos las respuestas las tenemos y oficialmente otro grupo de preguntas tienen que ver con los objetivos del aprendizaje ha sido bastante polémico por ejemplo para algunos profesores la visión sobre la memoria corto y largo plazo voy a detenerme en una pregunta que podríamos decir sintetiza esta perspectiva en una de sus diapositivas usted dice que el objetivo central de la educación es el aprendizaje con memoria a largo plazo en América Latina algunos pensamos que el objetivo central es reducir y combatir las desigualdades sociales ¿cómo entra esa cuestión en su propuesta? Bueno había una diapositiva que pasé muy rápidamente sobre los desafíos del siglo XXI y el primero o el segundo las desigualdades eso está claro y ahí estaríamos en todas las teorías de la emancipación de la persona lo que les conté antes de que sólo cuando una persona es capaz de pensar autónomamente se libera de la esclavitud de alguien que tiene por encima por debajo al lado sólo cuando pensamos autónomamente podemos llegar a la emancipación a ser libres a mostrarnos como personas que tenemos un criterio para pensar y para actuar que eso es el pensamiento crítico tener la capacidad razonadamente de tomar decisiones para saber qué es lo que pensamos y saber qué es lo que queremos hacer por tanto la respuesta es esa lo de la memoria a largo plazo y a corto plazo es que eso es un hallazgo de las neurociencias es decir lo querramos o no lo querramos de momento si no se aporta por parte de las neurociencias otra perspectiva parece muy claro que la única manera de que se aprenda ahora ya dejando al lado de si piensan o no piensan el aprendizaje solamente es eficaz solamente es en terminología constructivista el aprendizaje solamente es significativo cuando algo en la memoria a largo plazo cambia no quiere decir que cambien los conocimientos puede ser simplemente las relaciones que tienen establecidas es decir la estructura de los conocimientos ya es aprender no solamente es cambiar aportar nuevos conocimientos que eso es lo más fácil almacenar el profesor me dijo hoy en clase y eso ya de acuerdo ya lo conozco ya lo sé entra aprendió pero también es más importante cuando eso se reestructura bueno sobre eso hay muchas teorías y hay muchos profesores en ciencias que han investigado esta cuestión la cuestión clave para nosotros aquí es que mientras no cambies el resultado tenemos que tener en cuenta que trabajar con la memoria a corto plazo que es aquí te pillo aquí te mato venga a hacer actividades ahora en una hora a otra sin sentido pero eso no llega a entrar en la memoria a largo plazo y como sabemos cuando entra claro es muy difícil son afirmaciones macroscópicas que a la hora de la verdad pero si somos conscientes como profesores que lo que tenemos que provocar es un trabajo más profundo y más reflexivo que el puro de la memoria de la vía uno un aprendizaje rápido respuestas rápidas pero irreflexivas si quieren decirlo prácticamente no solo hay que aceptar respuestas de los estudiantes sino que esa respuesta tiene que ir seguida siempre de la palabra ¿por qué sabes eso? ahí ya empezamos a entrar en procesar lo que hay en la memoria a largo plazo provocando a ese estudiante para que dé una respuesta no instantánea no rápida no lo primero que se le vino sino ¿por qué sé yo eso? a ver ¿por qué lo sé? ah pues no sé por qué lo sé lo sé lo he dicho pero bueno pues ahí no tenemos son indicadores pequeñas anécdotas sobre ello bien entonces agradecemos al profesor Ángel Vázquez por su interesante conferencia espero que en las horas de la tarde puedan intercambiar algún tipo de comentario con el profesor en el tiempo del café los invitamos por favor al teatro a nuestro panel sobre políticas de formación de profesores en el caso de la licenciatura muchas gracias aplausos 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 aplausos